¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atlético Potosino, la porra te pide gol ¡Piere gol! Atlético Potosino, tu porra te pide gol Quierda no gane mis muchachos con ardor, con ardor Échenle kilos al asunto con amor, al calor Siempre buscando la corona del campeón del fútbol Jueguen bonito con las notas del balón, del balón Atlético Potosino, la porra te pide gol Quiere gol Atlético Potosino, tu porra te pide gol Atlético Potosino, la porra te pide gol Atlético Potosino, la porra te pide gol Atlético Potosino, la porra te pide gol Quiere gol Atlético Potosino, la porra te pide gol Atlético Potosino, la porra te pide gol Atlético Potosino, la porra te pide gol